La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Mira sus rostros, enojados pero suplicantes de bondad Ellos necesitan a Jesús, necesitan verlo en ti, hoy en ti Dios te llama a dar, a entregar su dulce paz y tierna compasión Dios te invita a servir, y también a vivir Imitando a Jesús, reflejando así su luz Dios te llama a amar Mira su llanto, los problemas les parecen hoy sin solución Mira sus vicios, pues prefieren no pensar, para evitar el dolor Ellos necesitan a Jesús, necesitan verlo en ti, hoy en ti Dios te llama a dar, a entrega total, a entregar tiempo y voluntad Para otros alcanzar, Dios te invita a tratar A la gente con piedad, con verdadero interés En su bienestar, Dios te llama a amar Aún los ángeles quisieran hoy, no ocupar nuestro lugar Pero es nuestro privilegio, a Jesús representar Dios te llamar, Dios te llama a dar, a entrega total, a entrega total, a entregar tiempo y voluntad Para otros alcanzar, Dios te invita a tratar A la gente con piedad, a la gente con piedad, con verdadero interés En su bienestar, Dios te llama a amar Dios te llama a dar, Él te llama a entregar Su dulce paz y tierna compasión Dios te invita a servir, y también a vivir Imitando a Jesús, reflejando así su luz Dios te llama a dar, Él te llama a servir Él te llama a amar Él te llama a amar Él te llama a amar Gracias por ver el video.